¿Cómo se contradice la democracia, el orden jurídico interno y las obligaciones internacionales del Estado colombiano? Y el último mensaje, el cuarto mensaje de nuestras organizaciones hoy en el acto de premiación en la primera versión del Premio Nacional de Derechos Humanos. La comunidad internacional presente en Colombia. Dada la realidad colombiana, sigue siendo necesaria la acción de las ONGs y redes de derechos humanos, pero también sigue siendo profundamente necesaria la presencia, el acompañamiento de la comunidad internacional, tanto del sistema universal, del sistema de Naciones Unidas, de las embajadas, de todas las instancias que se preocupan por estos temas y de organizaciones como las nuestras, que cooperan con el trabajo que realizan las y los defensores. Este es un momento oportuno, este día del Premio Nacional de Derechos Humanos, para decir que nuestras organizaciones expresamos un profundo respaldo a los esfuerzos sinceros que puedan llevar a una negociación exitosa entre el gobierno colombiano y grupos insurgentes que lleve al final del conflicto armado interno. Esto contribuiría sin lugar a dudas a tener un ambiente mucho más favorable para la defensa de derechos humanos. En nombre de DIAL y del proyecto Defensores, queremos expresar nuestros agradecimientos. En primer lugar, a los miembros del jurado que de manera generosa examinaron y calificaron 28 postulaciones, este jurado está integrado por personas de las más altas calidades académicas y de compromiso con los derechos humanos, con el Estado de Derecho y con las causas sociales. Provienen de Colombia, de otros países de América Latina, de los Estados Unidos y de Europa. A ellos, nuestro agradecimiento. Quiero mencionarlos aquí a Amanda Romero, al señor Bufosber, a Dana Brown, Doris Marcela Hernández, Ignacio Gómez, Lisa Howard, Luis Alfonso Fajardo, Marta Nubia Bello, Martín Almada, Monseñor Héctor Fabio Henao y Víctor Abramovich. Ellos han hecho un papel cuidadoso y juicioso y les agradecemos su trabajo. Al Canal Capital, por su solidaridad con esta iniciativa, a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que se sumó a esta celebración de homenaje a los defensores, y sobre todo, nuestro reconocimiento, aprecio y solidaridad con las y los defensores y las organizaciones nominadas que nos acompañan aquí en la sala, están aquí presentes, por su compromiso, por su trabajo, por la verdad, por la justicia, por la reparación de las víctimas, por la defensa de los ecosistemas y el medio ambiente, por la promoción de los derechos a la vida, a la libertad de expresión, a la salud, al trabajo, a la educación, a los derechos de las mujeres, de los jóvenes, de los afrodescendientes, de los indígenas, de las personas adultas mayores, es decir, al conjunto más amplio de todos los derechos humanos en Colombia. Este reconocimiento es para ustedes y para nosotros es un honor contar con su presencia en esta sala. Tal vez hoy, en esta sencilla celebración, podamos encender más luces, más fuegos que hagan arder la vida con tanta pasión que no se pueda ocultar su luz, y que quien se acerque, encienda su propia vida con la decisión de defender la dignidad humana. A todas y todos ustedes asistentes a este acto de premiación, les agradecemos por su presencia solidaria. Muchas gracias. Muchas gracias a César y damos la bienvenida al señor Ivo Hopskins, a Emma Nielenforth, que nos acompañan, y a la señora Terry Morell de ACNUR, que está en el público. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación, invitamos entonces al señor Toll Holland, representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a dirigirse al público. Buenos días, colegas. Bueno, estoy mismo muy agradecido por estar aquí con ustedes hoy. Y tengo que expresar mi gratitud para las personas que están organizando este evento. Es muy importante para dar un espacio y una legitimidad para estas actividades de los defensores de derechos humanos aquí en Colombia. Para la ONU, los defensores de derechos humanos son activistas, los miembros de organizaciones de la sociedad civil, los líderes comunitarios, los reclamantes de tierra, los sindicalistas y periodistas, los abogados de derechos humanos. También los funcionarios de defensoría del pueblo, los personeros y los funcionarios que trabajan por los derechos humanos en las instituciones gubernamentales. El trabajo de derechos humanos es un trabajo muy importante y es un trabajo con peligro. No solamente aquí en Colombia, pero en una gran parte de nuestro mundo. Es importante porque los defensores de derechos humanos son las personas al frente de las transformaciones de sus sociedades. son la gente que mismo durante los últimos 20 años aquí en Colombia facilitó un gran cambio. También es un peligro. Estamos aquí en Colombia ya 15 años y tenemos una presencia en una gran parte de este país. Y todavía estamos observando varias amenazas y mismos ataques y muertes contra los defensores de derechos humanos. La oficina del Alta Comisionada para los Derechos Humanos aquí en Colombia tiene como prioridad los defensores de derechos humanos. Primeramente, estamos aquí para facilitar que hay más espacio, más entendimiento de este trabajo. Es importante que en Colombia haya un desarrollo de una cultura de derechos humanos donde todos conocen sus derechos y tienen un espacio para utilizarlos y donde las autoridades de Estados entienden la importancia de este trabajo y van a ser una respuesta adecuada de las demandas de los activistas y defensores de derechos humanos. También estamos aquí para facilitar una protección. Estamos ya trabajando más de 10 años con el Estado en la razón de crear y mejorar sus mecanismos de protección por todos los defensores de derechos humanos. Pero los mecanismos de protección no solamente están relacionados de una unidad de protección. Estar relacionados con una respuesta integral de Estado donde hay investigaciones y sentencias cuando hay amenazas, ataques y muertes de los defensores de derechos humanos. Hoy día y por los últimos dos días, estamos en un taller con la Fiscalía para intentar de facilitar que la Fiscalía va a mejorar su trabajo en la zona de selección, investigación y sentencias en la zona de los defensores de derechos humanos. Voy a tomar esta oportunidad para llamar al Estado para reenforzar su trabajo para garantizar y reconocer el trabajo de los defensores de derechos humanos. Finalmente, en el nombre de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el nombre de la Relatora Especial para los Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas y por mi oficina, gracias a Díaz, felicitación a ustedes que fue postulado por este premio y felicitación por ustedes que ganan. Gracias. Mil gracias al señor Howland. A continuación, invitamos al señor Evo Hopkins, consejero jefe de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Colombia. Muy buenos días. En primer lugar, quisiera transmitirles a todos aquí presentes un saludo muy cordial de parte de la Embajadora de la Unión Europea aquí en Bogotá, la señora Tania Van Gogh, que desafortunadamente hoy se encuentra fuera del país y no podía participar en ese evento. Lo lamento muchísimo porque es ese tipo de eventos y de acontecimientos que le interesa muchísimo. muchísimo. El evento nos importa en particular porque constituye un merecido reconocimiento a la labor de comunidades, organizaciones, personas colombianas en promoción y defensa de los derechos humanos a lo largo del país. Aparte de eso, la Unión Europea ha tenido el privilegio de poder aportar también su concurso para la realización de esa idea del premio. En efecto, hemos otorgado una subvención a un proyecto que está a cargo de Diaconía Suecia y que logró obtener esa subvención en el marco del instrumento europeo para derechos humanos y democracia. Ese instrumento da cuerpo, da consistencia, materializa todas las políticas europeas en la defensa de derechos humanos, políticas que promueven la plena vigencia del Estado de Derecho y los derechos humanos en el mundo, no solamente en Europa. Pero todos esos esfuerzos de la Unión Europea, esos instrumentos, declaraciones, subvenciones quedarían en nada sin el coraje, la determinación, la lucidez y el trabajo individual y colectivo de todas las personas que trabajan en esas organizaciones de defensa y promoción de derechos humanos, muchos aquí presentes. Felicitamos entonces en particular esa alianza de Diaconía Suecia y sus socios colombianos con el diálogo para potenciar esa actividad del proyecto y darle una resonancia nacional. no sé si es necesario repetirlo, pero ese premio se concede para consolidar un espacio de reconocimiento a la importante labor de organizaciones sociales, defensores y medios de comunicación como una forma de disminuir la estigmatización contra estos procesos y personas y rodear de garantías su quehacer. Eso nos parece y también cuando otorgamos la subvención nos ha parecido una forma muy estimulante y alentadora de acompañar personas y entidades que trabajan además en condiciones extremadamente difíciles y riesgosas. Nos damos cuenta de eso. Y lo siguen mostrando también los patrones de persecución a la labor de defensa y promoción de derechos humanos. La situación de los derechos humanos y de las defensorías de derechos humanos sigue siendo altamente problemática en Colombia. Sin embargo, esas persecuciones, esas dificultades y obstáculos no han acabado con la gran capacidad de defensa de la vida y la dignidad que está presente también en las brevas reseñas de cada uno de los postulados a este premio. Por ello, este evento en el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos es un espacio de celebración y de esperanza que nos complace acompañar. Como Unión Europea estamos comprometidos en seguir trabajando con la sociedad civil colombiana y otras organizaciones también europeas para aunar esfuerzos y cumplir objetivos que tiendan a seguir avanzando en el respeto por los derechos humanos en el país. Como decía recientemente la alta representante de la Unión Europea Catherine Ashton, los derechos humanos son un hilo conductor que se manifiesta en todo lo que hacemos en materia de relaciones exteriores. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Ivo Hopkins por sus palabras. A continuación invitamos a la señora Emma Nilenforz, primera secretaria y jefa de cooperación de la Embajada de Suecia. Gracias. Buenos días. Es un gran gusto poder estar aquí en frente de tantas personalidades y tantos líderes y lideresas. Estimados y estimadas representantes del gobierno de Colombia, representantes de la alcaldía de Bogotá, representantes de instituciones del estado colombiano, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales, colegas, amigas y amigos. Primero quiero sumarme a los agradecimientos para DIAL por la invitación para este premio y para poder participar en la entrega de este primer premio de reconocimiento merecido a la labor de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia. Para la Embajada de Suecia y para mí es un gran honor poder estar aquí hoy día para saludarles y entregar uno de los tres premios. Muchos saludos de nuestra Embajadora Marie Anderson de Frutos y se encuentran fuera del país y por eso no puede participar aquí hoy día. Como muchos de ustedes lo saben y lo han visto, para Suecia el tema de protección garantías y legitimidad del trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos líderes sociales líderes comunales sindicales periodistas tienen una prioridad muy alta a nivel político y en nuestra cooperación. Hemos querido que esta voluntad y aprendizaje interno sea parte de nuestra política exterior y así ha sido por muchos años. Este también tiene una relación con la decisión de la Unión Europea de tener la promoción y protección de los derechos humanos en la política exterior de toda la Unión Europea. Este coherencia no solo nos da tranquilidad sino que nos impulsa a ser más efectivos en este propósito. La política de desarrollo democrático y derechos humanos de la cooperación sueca destaca que defensores de derechos humanos organizaciones, grupos y personas dentro del Estado y como parte de la sociedad civil son priorizados en nuestra cooperación. Otra prioridad en esta política es promover la libertad de expresión y un ambiente de información pluralista. Suecia pretende también fortalecer una sociedad civil plural y vibrante. En Colombia Suecia quiere ser un socio por la paz. A través de nuestra cooperación y con nuestro respaldo político hemos venido apoyando actores que han querido promover la construcción de paz con el respeto de los derechos humanos. Esta labor de defensa y promoción de los derechos humanos en todas partes debe estar por encima de intereses particulares y temas y temas políticos conjuctorales. La defensa y promoción de los derechos humanos requiere muchos actores obviamente los gobiernos y los estados como responsables principales. Pero esto no es suficiente ni cobra sentido en un ambiente democrático sin el trabajo de las organizaciones y los defensores y defensoras de derechos humanos quienes muchas veces trabajan en condiciones adversas o bajo amenazas. También se requiere los medios de comunicación las empresas las universidades y la comunidad internacional en solidaridad con las víctimas de violencias y en apoyo a todos los demás. La labor tan compleja delicada y muchas veces en peligro de promover el respeto de los derechos humanos fundamentales a la vida la integridad la dignidad y las libertades de pensamiento expresión y agrupación pacífica requiere compromiso conocimiento motivación solidaridad vocación liderazgo en fin muchas cualidades de la condición humana que son los que se están premiando hoy día acá. Es quizás ahí en el reconocimiento de estas cualidades en un contexto como el colombiano los que nos motiva a estar aquí a acompañar esta entrega de premios. Las defensoras y defensoras de derechos humanos son fundamentales en la construcción de democracias solidas. Son actores fundamentales para el cambio. Svecia ha participado y seguimos participando en espacios como la mesa de garantías desde su inicio y mantenemos nuestro compromiso de acompañar este proceso por su relevancia y importancia para el Estado y la sociedad civil. Vemos que esta rol de los defensores y defensores colombianos y reconocemos que a pesar de las adversidades se han mantenido la voluntad y trabajo para cumplir su tarea. Al mismo tiempo reconocemos los esfuerzos del presidente Santos y de sus ministros en la cantera del interior para mantener un dialogo constructivo por reconocer la labor de los defensores de derechos humanos por buscar mejorar y consolidar los mecanismos de protección y querer consolidar una política pública de prevención y protección de derechos humanos. Los cambios requieren tiempo en el contexto en Colombia más que todo en diferentes regiones todavía necesitan un esfuerzo mayor para llegar a un verdadero cambio en las vidas de las víctimas y las de las defensores y defensores de derechos humanos. Aunque hay problemas y registramos con preocupación casos como los ataques contra mujeres defensores de derechos humanos en ciudades de la costa caribe la semana anterior. Sentimos que se ha acumulado experiencia y que hay mayor conciencia y espacio para el diálogo un camino iniciado para respetar más y eficazmente los derechos humanos en un escenario de paz. Enhorabena felicitaciones y reconocimientos no solo a las ganadoras y ganadores de hoy tampoco solamente a las personas y organizaciones postuladas sino a todas las defensores y defensores que nos acompañan hoy acá y que están en muchas veredas caminos municipios y ciudades de Colombia porque su mérito es trabajar por el postulado más noble y valioso de la humanidad el respeto y garantía de los derechos humanos ustedes nos dan motivación ustedes nos dan esperanza para un Colombia mejor y para terminar no puedo dejar pasar la oportunidad para referirme al contexto actual y el optimismo que se ha generado por las conversaciones de paz que están por comenzar en Suecia igual que la Unión Europea nos sumamos al optimismo y respaldamos este proceso para que sea exitoso y para que esta generación de colombianos y colombianas y las futuras puedan tener un país tan próspero y bello en paz muchas gracias agradecemos a la señora Neelan Force y para cerrar esta primera parte el señor William Chicunque del pueblo Camensáez Sibundoy Putumayo y creador de los galardones que se entregarán el día de hoy Navastí Taitán Navastí Mamán Navastí Yedskapamiliang Kembutaman Lugar Bungbe Selokant Taitá Tubhuk Se Kedá Guaman Lugar Bominch Tubhuk Se Nongya Muench Hubse Choyam Guaman Familiang Atruébal Yecuentad Palabra Yecuentad Palabra Taitán Mamán Yselokant Taitán Shmulzo Paciencia Shmulzo Perdona Y tributar Beban Pacien Shmulzo Bom Azlepay Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos Organizaciones y Comunidades que Trabajan en la Defensa de los Derechos Humanos Señoras y Señores Como Pueblo Indígena de la Comunidad Camtram del Alto Putumayo es un gran honor para mí poder contribuir con mi labor artística y artesanal al reconocimiento que se hace hoy a las personas que han dedicado parte de su vida o quizás toda una vida a generar transformaciones sociales desde la defensa de los Derechos Humanos en Colombia El Pueblo Camtram ha tenido su asentamiento milenario en el Valle de Sigundoy denominado antiguamente Quindicocha o Laguna del Colibrí en lengua en lengua nativa Cabungbeluar que es nuestro territorio la casa de origen que nos ven hacer crecer y hasta nos ve morir hoy somos aproximadamente cuatro mil quinientos indígenas habitantes en esta región mi pueblo se une a todos ustedes con un gran saludo y reflexión a esta gran noble causa para que entre todos recordemos que la tierra es nuestra madre y la madre es nuestra tierra el sol la luna y las estrellas nuestros padres y que cuando todos volvamos a ser hermanos y hermanas nacerá de nuevo la cultura del amor la justicia y el respeto por la dignidad humana somos muchos los que tejemos este sueño y por eso estamos aquí con corazón lleno de esperanza para que vuelvan a ser para que vuelvan a nacer los hijos del sol y no los hijos de la guerra Azlupay muchas gracias a todos por estar aquí por acompañarnos muchas gracias también a Diaconía por este magno evento muchas gracias a William esta primera versión del premio nacional a la defensa de los derechos humanos en Colombia logró convocar un número importante de personalidades de la academia la iglesia especialistas en derechos humanos investigadores de los Estados Unidos Europa América Latina y Colombia a ellos y a ellas toda nuestra gratitud por su compromiso generosidad y rigurosidad en esta tarea algunos de ellos y ellas se encuentran hoy en este auditorio Monseñor Héctor Fabio Henao Director del Secretariado Nacional de Pastoral Social en su nombre se encuentra el día de hoy con nosotros y nosotras la doctora María Eugenia Montoya la señora Marta Nubia Bello docente de la Universidad Nacional de Colombia lamentablemente por un problema de salud de última hora no alcanzó a llegar el día de hoy pero le llevaremos nuestra gratitud también personalmente la señora Amanda Romero catedrática investigadora defensora de derechos humanos y especialista en derechos humanos el señor Luis Alfonso Fajardo docente y director de la maestría en derechos humanos y derecho internacional humanitario de la Universidad Santo Tomás la señora Doris Marcela Hernández responsable de las especializaciones en derechos humanos en gerencia social y en fronteras y relaciones internacionales de la Escuela Superior de Administración Pública El señor Ignacio Gómez presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa Flip y subdirector de Noticias 1 de Estados Unidos nos acompañan hoy la señora Dana Brown directora de la Youth Office en Colombia y la señora Lisa Hagar directora ejecutiva del grupo de trabajo para asuntos latinoamericanos en Washington DC de América Latina nos apoyaron en este trabajo el señor Martín Almada premio Nobel Alternativo de Paz sobreviviente de la dictadura paraguaya y el señor Víctor Abramovich secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas para los Derechos Humanos del Mercosur y por Europa el señor Bu Fosber secretario general de la Agencia Internacional Diaconía Suecia Diaconía 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 envía nuestros más calurosos saludos a todos ustedes que hoy se han juntado para entregar el premio de los Defensores de Derechos Humanos en Colombia el trabajo de los Derechos Humanos no es sólo un asunto doméstico en Colombia hace parte de la agenda internacional yo quisiera expresar brevemente tres puntos primero Diaconía respalda el trabajo difícil de Derechos Humanos en todo el mundo y en Suecia intentamos promover para que los ciudadanos de nuestro gobierno respalden en este importante trabajo Diaconía conoce muy de cerca la preocupante situación de Derechos Humanos de Colombia nosotros respaldamos a los defensores y defensoras de Derechos Humanos colombianos su trabajo sus organizaciones y este trabajo es fundamental para la defensa de la vida y la dignidad humana la consolidación de la democracia y la búsqueda de la paz en Colombia los defensores de Derechos Humanos y este proyecto están realizando un valioso aporte a la protección de los defensores y sus organizaciones contribuye al diálogo entre la sociedad civil y las organizaciones de Derechos Humanos y su gobierno fortalece el diálogo social y político y la red de trabajo en defensa de los derechos humanos El premio que hoy concede la plataforma de diálogo interagencial DIAL en asocio con el proyecto de defensores tiene una especial importancia para generar un ambiente más favorable en Colombia para el trabajo de los derechos humanos Muchas personas han defendido los derechos humanos en Colombia durante los últimos 30 años no están en esta sala hoy porque muchos de ellos algunos fueron asesinados otros tuvieron que huir de su país y ha habido múltiples agresiones o amenazas hacia muchas de estas personas para que cosas así no vuelvan a ocurrir y para hacer que la comunidad internacional sea más responsable y con un mayor respaldo hemos convocado para este premio Quisiera tomar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a la Unión Europea por su apoyo y reconocimiento a todos en diaconía y a sus socios que están trabajando en este proyecto también quisiera tomar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento por haberme confiado la responsabilidad de ser parte del jurado en esta primera versión del premio a todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia diaconía reconoce su trabajo importante su valor y su aporte y a quienes hoy reciben los galardones nuestra profunda solidaridad y congratulaciones muchas gracias los galardones que se entregarán el día de hoy son tejidos originales elaborados con todo el saber y pensamiento del pueblo indígena camensa del alto putumayo su creador William Chikunque nos explicará el significado de cada uno de ellos categoría 1 premio a defensor o defensora del año simbología este es un tejido en la perdón en Shakira e Hilo recoge el símbolo de diferentes animales sagrados representa la fertilidad la abundancia de las cosechas el crecimiento personal y espiritual la pertenencia al territorio y el lugar de origen la energía y el poder del sol que se unen con el arco iris que reflejan la unión entre la luz y el agua es el mundo con sus cuatro puntos cardinales el fin y el comienzo de los ciclos cada ser humano es el espíritu de la naturaleza la selva de nuestra medicina tradicional yagé categoría 2 experiencia o proceso colectivo del año este tejido representa el símbolo de la libertad del pueblo Kamsa unidos unido al símbolo de trabajo la fortaleza la abundancia el crecimiento y cambio espiritual la energía y el poder que requiere un grupo humano es reflejada por el sol el trabajo es el resultado del pensamiento y la fuerza colectiva dando bienestar a todos los miembros de una comunidad categoría 3 reconocimiento a toda una vida máscara del jaguar la máscara representa la transformación del chamán o taita en el jaguar o animal sagrado de poder energía y sabiduría de la boca sale la serpiente símbolo de protección sanación y curación unidad vital entre el cuerpo por la mente y el espíritu el chamán o taita es el hombre sabedor líder guía espiritual de la comunidad y conocedor de las plantas sagradas de la región su poder espiritual logra armonizar sanar y transformar la vida de todo un pueblo o una nación muchas gracias a William y ahora el momento que todas y todos estábamos esperando sin duda alguna el anuncio de los postulados en cada una de las categorías enseguida entregaremos los diplomas a los finalistas de cada categoría y luego el premio al ganador o ganadora a continuación la entrega de los galardones a la categoría uno premio al defensor o defensora del año aquella persona que por su trabajo desarrollado en el último año ha sido testimonio y ejemplo de vida en su labor de defensa de los derechos humanos en Colombia los postulados fueron de la población del país y de la población 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 que ha trabajado cansablemente por la reivindicación de los derechos de mujeres que como ella han sufrido de la discriminación de género y la pobreza en uno de los sectores más deprimidos socialmente de Cartagena barrio Imposón a mediados de los años 90 y en pleno auge del paramilitarismo en Colombia inició junto con otras ocho mujeres la Liga de Mujeres Desplazadas organización de base que actualmente integra más de 72 mujeres con sus familias resistiendo toda forma de abuso intentando resolver la gran pregunta de por qué la guerra desplaza a las mujeres en el año 2005 dadas las continuas amenazas en su contra Dori se ve obligada a abandonar Cartagena por el atentado a su hijo mayor Jorge Iván e inicia lo que denomina Capítulo Bogotá y en el 2009 Yair Pantoja Berrío de 20 años de edad hijo menor de Doris y líder de esta organización es asesinado en circunstancias no esclarecidas a la fecha Sonia Liliana Godoy Bonilla Derecho a la información y acceso a la información pública Derecho a los pueblos indígenas y derecho internacional humanitario en conflictos armados han sido los temas de trabajo que con comunicadores indígenas periodistas y sociedad en general impulsa desde 2007 Sonia Liliana en el departamento del Cauca especialmente en los municipios de Timbiquí Popayán y Toribío justo allí en el 71 nace el Consejo Indígena Regional del Cauca CRIG miembro de la Asamblea General de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP y corresponsal de la misma en el departamento del Cauca periodista de la Red Reporteros de Colombia fundadora de la Corporación Caucana de Periodistas CSP y periodista de la emisora indígena Namuy Juan Sonia dirige el noticiero informando desde el territorio su trabajo va más allá del escenario periodístico abordando la comunicación indígena como medio para la expresión y reclamo de derechos de los pueblos cuya reivindicación enfrentando discriminación y censura se hace desde la movilización y la misma Soraya Hernández a sus 16 años inicia su labor como miembro de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos desde la que durante 4 años como asistente jurídica lucha por la libertad de miembros de organizaciones populares injustamente detenidos y acusados de apoyar a la insurgencia en el 2000 se vincula a la Corporación Servicios Profesionales Comunitarios Sembrar cuyo énfasis es el trabajo con comunidades rurales siendo desde el 2005 hasta el 2012 presidenta y representante legal de dicha corporación desde donde se han realizado con aportes significativos a las reivindicaciones contra la impunidad y el despojo y ha contribuido al fortalecimiento de las organizaciones de base es también representante de víctimas ante el sistema interamericano de derechos humanos impulsando casos y medidas cautelares a favor de personas organizaciones y comunidades amenazadas judí maldonado presidenta del colectivo de abogados Luis Carlos Pérez trabaja desde hace 10 años en la región en la región nororiental de Colombia ha sido blanco de amenazas de muerte asaltos en la vía pública y manipulaciones de su correo electrónico en septiembre del 2001 un grupo de mujeres abogadas entre ellas Judit deciden conformar el colectivo de abogadas Luis Carlos Pérez con el fin de desarrollar labores de defensa de derechos humanos mediante trabajo social jurídico educativo y político con organizaciones sociales de sectores populares la decisión de Judit y sus compañeras es acompañar y asesorar jurídicamente a los y las víctimas investigar y denunciar casos de vulneración de derechos y de derecho internacional humanitario en la región el acompañamiento del colectivo a comunidades procesos sociales y populares busca contribuir a la defensa integral y a la exigencia de sus derechos la búsqueda de la verdad la justicia la reparación integral y ante todo las garantías de no repetición de los crímenes enmarca su defensa en la protección de la biodiversidad frente al modelo económico y los intereses extractivos así como la defensa del derecho a la tierra el territorio y la autodeterminación de los pueblos y los finalistas en esta categoría son señora Zoraida Hernández Pedraza entrega el diploma el señor Luis Alfonso Fajardo Cadena acusaron a la comunidad de auxiliar a la guerrilla la declararon objetivo militar e iniciaron un proceso de intimidación abuso y explotación contra la población en el año 2006 luego de la controvertida desmovilización paramilitar 35 de 52 familias iniciaron el retorno a la Alemania sin apoyo del Estado quien al contrario a través de Liconder y el Banco Agrario alegaron el no pago de la deuda adquirida por los campesinos para los proyectos productivos y la tierra y desconociendo su desplazamiento forzado declararon un embargo sobre la finca la decisión de las familias fue dar la batalla jurídica por la tierra fue un logro del que se sintieron orgullosos no solo campesinos de la empresa comunitaria finca La Alemania sino todos los que como ellos siguen luchando por la tierra y el territorio Comisión Intereclesial de Justicia y Paz por más de 20 años esta organización se ha mantenido firme en su sentida tarea de acompañar la lucha por la dignidad humana de las comunidades negras campesinas mestizas e indígenas víctimas del conflicto armado en Colombia en proceso de retorno y de resistencia civil dentro de los territorios que les pertenecen obrando de acuerdo a los principios contenidos en el derecho internacional humanitario y en la búsqueda incesante de una salida política negociada al conflicto armado interno en Colombia Fundación Tecnos La Fundación Tecnos es una organización no gubernamental para el desarrollo humano sostenible que promueve ética, tecnología y cultura ambiental participativa con la educación como base del desarrollo desde una dimensión ambiental integral sus referentes están basados en el desarrollo local la búsqueda de estilo saludable desarrollo territorial sostenible el empoderamiento la equidad de género la cultura ambiental democracia participativa interacción comunitaria desarrollo ambiental empresarial desarrollo con tecnologías limpias la Fundación Tecnos inició sus actividades desde el año 2000 como fundación de carácter local representada por mujeres en su mayoría voluntarias comprometidas con la problemática socioambiental y los derechos humanos desde la construcción de tejido social colectivo viene realizando con diversos sectores de la población en Barranquilla acciones de prevención promoción y protección de derechos en el departamento del Atlántico y algunos municipios de Bolívar y Magdalena mujeres poblaciones víctimas de desplazamiento niños niñas jóvenes madres cabezas de hogar miembros de ONG sindicatos universidades usuarios y trabajadores del sector salud y entes gubernamentales públicas favorables a un desarrollo humano digno y sostenible con enfoque de derechos humanos género y ética cultural holística hacia la justicia paz y sana convivencia corporación colectivo de abogados José Alvear Restrepo el Cajar es una ONG nacional experta en el litigio nacional e internacional en la búsqueda de la verdad justicia y reparación integral a las víctimas de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos en Colombia masacres tortura desaparición forzada abuso sexual en el marco del conflicto armado ejecuciones extrajudiciales y víctimas de detenciones masivas o arbitrarias sus aportes a los procesos de formación en derechos y al fortalecimiento de los movimientos sociales como actores políticos han contribuido significativamente en la lucha por el logro de un estado social de derecho en su trabajo de litigio contra la impunidad atienden alrededor de 630 casos en jurisdicción interna 85 casos en el sistema interamericano de derechos humanos y 2 en organismos de Naciones Unidas es una de las organizaciones que más medidas cautelares y provisionales de protección acompañan el sistema interamericano de derechos humanos para garantizar de forma idónea la vida e integridad de cientos de personas en situación de riesgo procurando la remoción de las condiciones que lo generan y propiciando el diálogo entre los órganos interamericanos y la justicia constitucional se resaltan los aportes en la construcción del programa de protección de defensores del ministerio del interior y la reciente unidad nacional de protección a nivel internacional aún esfuerzos con órganos intergubernamentales de supervisión como la OEA la ONU y la OIT se encuentra afiliado a la Organización Mundial contra la Tortura OMCT desde el 91 y la Federación Internacional de Derechos Humanos desde el año 94 igualmente tiene registro de estatus consultivo ante la OEA se tramita el estatus consultivo ante la Organización de Naciones Unidas Fundación Paz y Bien en 1987 cuando por primera vez hizo presencia en el distrito de Agua Blanca la Fundación Paz y Bien proponiéndose dar respuesta al crecimiento de la violencia entre pandillas teniendo la promoción personal como objetivo y el empoderamiento político como estrategia de la Fundación trabaja inicialmente con mujeres en la medida en que crecen los niveles de violencia familiar y entre pandillas se hace más necesario la búsqueda de enfoques y metodologías capaces de contribuir a la resolución pacífica de conflictos fundación fundación red de desarrollo y paz de los montes de maría 56 masacres más de 4.000 asesinatos y desapariciones y más de 200.000 personas desplazadas han sido desde el año 92 hasta hoy las cifras del terror del conflicto en los montes de maría territorio al que pertenecen 15 municipios de los departamentos de Bolívar y Sucre en el Caribe colombiano en los que desarrolla su labor la red de desarrollo y paz de los montes de maría nacida para liderar y coordinar el programa de desarrollo y paz en esta región en la que desde tiempos inmemoriales la lucha por la tierra y sus recursos ha sido a muerte la red debe sortear desde sus inicios hasta hoy enormes dificultades entre las que sobresalen la persistente violencia que golpea la población civil y la mentalidad asistencialista impulsada por el gobierno nacional la red ha jugado y sigue jugando un importante papel en la reconstrucción del tejido social de las comunidades campesinos indígenas afrodescendientes desplazados mujeres hombres niños con los que ha venido trabajando alrededor de la pertenencia al territorio y la necesidad de planeación análisis y toma de decisiones colectivas buscando siempre vida digna para las 72.500 familias que habitan en la región mesa intersectorial por el derecho a la salud de antioquia un plantón todos los martes frente a las instalaciones donde fusionó el instituto de seguros sociales en medellín constituyó la primera iniciativa en el 2010 de la mesa intersectorial por la salud de antioquia que desde entonces se planteó como un objetivo principal de defensa de los derechos a la salud como derecho fundamental desde entonces en siete comunas de la ciudad los miembros de la mesa realizan acciones educativas y reuniones periódicas con comunidades de tratos uno y dos buscando visibilizar la negación del derecho a los pacientes las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y el estado de la red hospitalaria y las iniciativas de mesa frente a la situación son algunas de las actividades realizadas por la mesa en los últimos dos años red de protección especial garantías y oportunidades para niños niñas y jóvenes en riesgo de vinculación o amenazados por los grupos armados en Colombia la red de protección especial es una iniciativa interinstitucional que pretende dar respuestas a caso de niñas niños y adolescentes que por su condición de riesgo por vinculación o amenaza por los grupos armados necesitan una medida de protección directa e inmediata la iniciativa se alimenta de las experiencias de protección a defensores y líderes sociales utilización de fondos de protección y apoyo a víctimas en las que tanto en posta como Justapaz han venido participando en este sentido cualquier niño niña y adolescente entre 9 y 17 años de cualquier región del país que esté dentro de la categoría de riesgo establecida puede ser atendido a través de la red de protección para ello es necesario contar con la autorización de los padres o tutores para asuntos de la corresponsabilidad en la ruta de protección que se pretende fijar proceso comunitario de asamblea popular constituyente de Micoahumado Micoahumado ha sido desde hace 9 años el escenario en el que los 7.000 habitantes de este corregimiento del municipio de Morales en el sur de Bolívar ha impulsado en 9 veredas el diálogo comunitario y la interlocución política como vías para la promoción reivindicación y defensa de sus derechos convirtiéndose en un ejemplo de lucha persistente por conseguir dentro del marco constitucional y apoyado en el diálogo efectivas acciones de construcción por la paz basada en el gozo efectivo de los derechos la consolidación la cooperación el trabajo colectivo y el ser humano asumido como una transformación de proyectos de vida verdadabierta.com desarrollar una plataforma informativa virtual que contribuya de manera significativa a develar la verdad abierta sobre el paramilitarismo en Colombia y a reconstruir la memoria histórica sobre el conflicto armado de los últimos años es la apuesta de la fundación Ideas para la Paz y la revista Semana que desde el año 2008 aunan esfuerzos periodísticos e investigación académica para poner al servicio de la opinión pública y los demás medios de comunicación del país historias aun no contadas ha sido fuente para investigadores sociales y estudiantes en la tarea de reconstruir la historia y reflexionar sobre ella y ha sido fuente también para los periodistas de todo el país que la usan en su trabajo diario la importancia de este proyecto radica en su contribución al fortalecimiento de la democracia y la promoción de los derechos humanos en Colombia así como a una mejor comprensión y análisis sobre el conflicto armado en nuestro país la finca Las Pavas en el corregimiento de Buenos Aires municipio del Peñón departamento de Bolívar es el escenario de lucha de 123 familias que conforman la Asociación Campesinos Agrícolas de Buenos Aires Asocap por el legítimo derecho a la tierra y la permanencia en el territorio pese a las amenazas ataques asesinatos judicializaciones contra sus miembros Asocap lleva 20 años de trabajo y continuo fortalecimiento impulsando la producción de alimentos 13 años después en pleno auge de los carteles de la droga en Colombia estas tierras las fueron arrebatadas a los campesinos por narcotraficantes quienes ejercieron el control Redtaco Red Territorial de Acueductos Comunitarios de Bogotá Cundinamarca La red ha impulsado un proceso de articulación nacional con otros colectivos y organizaciones dedicadas a la gestión comunitaria del agua promoviendo y participando en escenarios de incidencia política local y nacional la legitimación del agua como bien público y derecho fundamental 7 encuentros regionales Bogotá Cundinamarca 3 encuentros nacionales diversos procesos formativos dirigidos a las juntas directivas a los fontaneros y a los operarios de las plantas de tratamiento y la elaboración de planes de mejoramiento de cada una de las organizaciones determinan los avances de la red se destacan también los logros en la visibilización de la cultura campesina y el reconocimiento de los acueductos comunitarios como gestores y garantes del derecho al agua en el plan de desarrollo distrital observatorio mujeres el observatorio de los derechos humanos de las mujeres en Colombia en situación de conflicto armado las mujeres también tienen derechos es una iniciativa que se desarrolla desde el año 2011 bajo la coordinación nacional de corporación sisma mujer en el desarrollo de estas estrategias participan 600 mujeres en situación de desplazamiento forzado y 60 lideresas defensoras que integran el colectivo nacional construido a partir del proceso de observatorio y que a su vez pertenecen aproximadamente 75 organizaciones de población desplazada mixta y de mujeres en 5 departamentos del país y en la ciudad de Bogotá cocomopoca consejo comunitario mayor de la organización popular del atrato la cocomopoca es una organización de comunidades afrocolombianas asentadas en la ribera del río atrato municipio de vagadó lloró atrato y certegui en el departamento del chocó conformada por 43 consejos comunitarios menores trabajando desde el año 94 por la reivindicación social de sus pueblos apelando a todos los procedimientos jurídicos políticos legales y organizativos necesarios para ser reconocidos escuchados y protegidos como grupo étnico con identidad cultural dentro del territorio sus líderes participaron activamente en la movilización social que dio origen a la ley 70 del 93 Comité de Defensa del Páramo de Santurban el Comité de Defensa del Páramo se conformó en el año 2000 en Santander para exigir la protección de los páramos ecosistemas estratégicos que proveen de agua a más de 2 millones de habitantes en las ciudades de Bucaramanga Cúcuta y otros 21 municipios del país amenazados por la minería extractiva a gran escala este proceso de resistencia que ha incluido sectores sociales como sindicatos estudiantes profesores vendedores ambulantes organizaciones sociales y ambientales defensoras de derechos humanos comerciantes y sectores de empresa privada representa un precedente histórico donde el movimiento social se manifiesta en pleno de forma consciente organizada y pacífica para defender dignamente sus recursos naturales en oposición a las falsas promesas de desarrollo progreso y riqueza de las transnacionales más de 75 mil personas firmaron el pliego verde en contribución a la causa la gran movilización social y la fuerza de la verdadera opinión pública presionaron de tal manera que el mismo presidente de la grey star resort desistió del proyecto y los finalistas son comisión comisión intereclesial de justicia y paz entrega el diploma la señora lisa jaga la siguiente finalista es el proceso de lucha por el derecho a la tierra de las familias de la empresa comunitaria la alemana entrega el diploma la señora dana bravo y el tercer finalista es la comunidad las pavas entrega el diploma la señora nancy areón ya vi un aplauso ahora para anunciar el ganador o ganadora invitamos al señor Todd Holland representante en Colombia de la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos el colectivo de abogados para los derechos de abogados son campos los japones no 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 Muchas gracias. Categoría 3. Reconocimiento a toda una vida por su valor, perseverancia y presencia en la defensa de los derechos humanos en Colombia, en vida o en memoria. Los postulados fueron... Pedronel Luna Gómez. Los primeros que en Cartagena conocieron la labor de Pedronel en defensa de los derechos fundamentales fueron los pobladores de los barrios El Pozón, César Flores, Policarpa Salabarrieta, La Legua y Arroz Barato. Con ellos, siendo sacerdote, participó activamente en procesos de recuperación de tierras y fundó el movimiento Comunidad en Marcha de la zona suroriental de Cartagena. Eran tiempos de teología de la liberación y vientos de esperanza en el continente. A su retiro de la vida religiosa en 1979, se dedicó a trabajar en la defensa de los derechos humanos de la población afrocaribeña y campesina del norte de Bolívar y los Montes de María. Pedronel y la Corporación de Desarrollo Solidario durante estos años avanzaron en una propuesta de modelo alternativo de desarrollo rural, con el fin de aportar a la construcción de sociedades rurales autónomas, con un gran sentido empresarial desde la economía campesina. Hermana Olga Barreto Nacida en Bucaramanga, Santander, hace 72 años. La hermana Olga ha dedicado su vida a construir, junto con las comunidades, caminos de reconciliación, paz y derechos restaurados. Durante nueve años, trabajó en las comunidades campesinas de Puracea y Silvia en el Cauca. Desde hace 25 años, recorre las calles y callejones del Distrito de Agua Blanca de Cali, en donde visita humildes casas, impulsa encuentros, talleres, marchas, anima procesos de organización e iniciativas dirigidas a garantizar acceso pleno a los derechos para los pobladores procedentes en su mayoría de la costa pacífica. Múltiples y diversas son las iniciativas emprendidas por la hermana Olga y la Fundación Paz y Bien, entidad que dirige desde sus orígenes para garantizar atención a mujeres, niños y niñas, jóvenes, personas de la tercera edad, habitantes de barrios en los que la carencia de mínimas oportunidades laborales o de estudio es aprovechada, entre otras cosas, para impulsar pandillas vinculadas a la lucha territorial, así como a negocios ilegales. Iván Velázquez Gómez, como litigante y presidente del Colegio Antioqueño de Abogados Colegas, impulsó campañas contra el llamado Estatuto de Defensa de la Justicia, que impulsó en Colombia jueces sin rostro y testigos secretos. Entre 1991 y 1994, ocupó el cargo de Procurador Departamental de Antioquia, correspondiéndole a adelantar investigaciones relacionadas con torturas llevadas a cabo por organismos oficiales, ejecuciones extrajudiciales realizadas por la Fuerza Pública y abusos contra la población civil cometidos por las tropas oficiales en sus acciones antiguerrilleras. María Atila Uribe, nació en 1931, en el seno de un hogar gestor de cambio y de reivindicación de derechos, hija de Tomás Uribe Márquez y Enriqueta Jiménez Gaitán, quienes hicieron parte de la fundación y desarrollo del Partido Socialista Revolucionario PCR en la década de los años 20. Así, su niñez estuvo influenciada por importantes personajes políticos de la historia del país como María Cano. En los años 40 fue una joven de ideas revolucionarias, amante de la libertad y las letras. Supo lo que era ser mujer en un país en el que aún no se hablaba de derechos para ellas. Se formó como maestra rural en el Instituto Femenino de Orientación Social en Bogotá. Al término de sus estudios conoció a su gran amor y compañero ideológico, Francisco Trujillo. Sigue siendo una maestra que enseña no sólo a leer y a escribir, sino a liberar la mente y hacerse ideas propias. Flor Múñeda Flor Múñeda Nació en el seno de un hogar campesino, en el municipio de San Antonio, departamento del Tolima. Su profunda sensibilidad por las causas sociales y el bienestar humano la llevó a formarse como enfermera en la Universidad de Manizales e iniciar posteriormente, en el año 80, una labor de voluntariado en la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, organización no gubernamental de derechos humanos que trabaja por la defensa legal de los presos políticos. Actualmente, más de mil recluidos se benefician de su trabajo y otras 1.500 personas de los procesos organizativos en defensa del territorio en el departamento del Tolima. Desde la Fundación, lleva 33 años acompañando organizaciones sociales de base, campesinas, estudiantiles, de paz y de víctimas, en el fortalecimiento de sus procesos, implementando acciones de prevención, alertas y comunicación ante las diferentes instancias del Estado para la exigencia de los derechos. Luis Jaime García Cuella Luis Jaime García Cuella, más de 3.600 excombatientes, más de 8.000 muchachos y muchachas desplazados, muchos centenares de jóvenes enredados en el consumo de la droga o comprometidos en la violencia de las pandillas o abandonados a la desidia de la frustración personal y también muchísimos aprendices provenientes de los cuatro extremos de la ciudad han encontrado en Juan Bosco Obrero una casa de puertas, de manos y de corazones abiertos. El trabajo de Nicolasa ha sido emblemático para la organización del pueblo negro por la defensa del territorio, participando en diversos espacios de incidencia política para la protección de los derechos de las comunidades afrodescendientes en un contexto de agudización de la crisis humanitaria por efecto de conflicto armado en la región, la presencia de megaproyectos, narcotráfico, ilegitimidad institucional y abandono del Estado. El más sobresaliente esfuerzo ha sido la construcción conjunta de un proyecto de ley con la participación de todas las comunidades negras del país, por departamentos para el reconocimiento étnico de sus pueblos, los derechos sobre sus territorios colectivos y la necesidad de proteger y conservar la diversidad cultural y natural de los mismos, que logró ser incluido en el artículo transitorio número 55 de la Carta Política del 91 y que más adelante se legitimaría en la Ley 70 de 1993 o Ley de las Comunidades Negras. Nicolás también ha sido promotora de la creación de plataformas de organizaciones de la sociedad civil que construyen propuestas alternativas de paz. Ni las amenazas contra su vida e integridad personal, ni la estigmatización o la grave enfermedad que la mantiene en tratamiento intensivo, han logrado hacerla desistir de su lucha por la reivindicación de su pueblo ancestralmente excluido. Por el contrario, Nicolás se mantiene resistente ante las embestidas de su enfermedad y las adversidades del contexto político y social del Chocó. Yaqueline Rojas En 1983, con el Grupo Juveniles de la Parroquia Señor de los Milagros en Barranca, dio a Yaqueline sus primeros pasos en el trabajo comunitario, siendo a sus 19 años, de manera voluntaria, auxiliar de biblioteca. Desde entonces, nada ha impedido su labor como defensora de derechos humanos. Ni los asesinatos de su padre, su hermano y su primer compañero sentimental, ni las constantes amenazas y acciones criminales en su contra y la de su familia, han logrado que ella abandone el camino, iniciado en años de amenazantes rumores sobre incursión paramilitar a Barranca y de aumento en la cantidad de familias que llegaban forzadamente desplazadas, buscando refugio en los barrios más pobres del puerto petrolero, huyendo del terror impuesto en territorios a los que el oro, petróleo, agua, fértiles planicias, rica biodiversidad, convierten en codiciado botín, cuya explotación se pretende garantizar expulsando campesinos a sangre y fuego. En 1987, Jacqueline conoce la Organización Femenina Popular, OFP, nacida en 1972 con el objetivo de organizar, formar e impulsar la movilización de mujeres defensoras de sus derechos y generadoras de proyectos de vida digna. Se vincula a ella, en momentos en los que se acrecienta en Barranca Bermeja, el número de dirigentes populares, sindicalistas, artistas, comunicadores, mujeres defensoras de derechos humanos asesinados, al tiempo que crece el número de masacres, 23 de las cuales, ocurridas entre el 85 y el 95, dejan como saldo 127 muertos. Desde entonces, durante 25 años, su vida ha estado dedicada a trabajar por la construcción de alternativas capaces de hacer realidad los derechos humanos de las mujeres en los municipios del Magdalena Medio. El asesinato de su hermano y un fallido intento de desaparición ejecutado en su contra no lograron silenciarla. Tampoco la última agresión criminal contra ella, su hija y su compañero, ejecutadas a finales del 2011. El respeto a la vida y la exigencia de justicia siguen siendo su opción. Los finalistas en esta categoría son el doctor Iván Velásquez Gómez. Entrega el certificado la señora Kimberly Sánchez. La señora Nicolása Campaña, lo recibe en su nombre uno de sus hijos. El señor Pedro Nel Luna Gómez, recibe en su nombre Dianis Pedraza. Ahora invitamos a la señora Emma Nielenhorst, primera secretaria y jefa de cooperación de la Embajada de Suecia, para anunciar y entregar el premio Reconocimiento a Toda Una Vida, por su valor, perseverancia y presencia en la defensa de los derechos humanos en Colombia. El titulo de ganadora categoría tres, a Toda Una Vida. María Jacqueline Rojas Castaneda. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Queremos invitar a los tres ganadores de las tres categorías a que nos acompañen en el centro, por favor. Por favor, Judit. Judit, Jacqueline, por favor. Al centro, si son tan amables, para que todos y todas les demos un nuevo aplauso a nuestros ganadores del Premio Nacional a la Defensa de Derechos Humanos, versión 2002. ¡Gracias! 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 A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra a nuestras ganadoras y a nuestros ganadores. Por favor. Buenos días a todos y todas. Bueno, no es fácil expresar algo en estos momentos. Creo que esto es un reconocimiento a un trabajo colectivo, de equipo, de esfuerzo de las mujeres, de las comunidades. Esto se lo ofrendo a mi padre y a mi hermano y a esos seres que nos han arrebatado. Pero también digo que ellos han sido semillas de vida y en ese camino están mi madre, mis hijos, mi compañero y esposo, que ha sido un cómplice para poder hacer realidad este trabajo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Diaconía Adial por ese reconocimiento y bueno, también es de ustedes ese premio a la defensa de los derechos humanos de hombres y mujeres. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo sí voy a aprovechar la cámara de Canal Capital y voy a decir en cinco minutos lo que he aprendido en estos once años por la defensa de derechos humanos. He aprendido que en este país la guerra sucia y el Estado colombiano utilizó la desaparición forzada y otras formas de violencia como forma de perseguir a quienes se oponen y a quienes quieren construir un país digno. Aprendí por miles, cientos de víctimas que he tenido que escuchar que fueron desplazados de sus tierras, por grupos paramilitares, por la estrategia de Estado y por los intereses económicos en sus territorios. Y he aprendido que hay comunidades indígenas como el pueblo indígena Motilón Barí en el Catatumbo Norte de Santander que se resisten a seguir siendo arrinconados, que defienden su territorio y su cultura. Y he aprendido de las comunidades campesinas también el amor por la tierra, por su proyecto de vida y por sus procesos de resistencia. Y eso lo he aprendido, espero que no se me queden por fuera, lo he aprendido de organizaciones como la ACBC, como la organización ASCAMCA, Asociación de Campesinos del Catatumbo. Lo he aprendido, lo he aprendido de Aramigua, la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Huamucó. Lo he aprendido del pueblo indígena Motilón Barí, lo he aprendido de los compañeros de organizaciones de víctimas como el MOVISE Norte de Santander. A SODEPO, la Asociación de Desplazados de la Provincia de Ocaña, la Mesa de Fortalecimiento de Organizaciones de Población Desplazada. Los compañeros del Comité de Bebeduría por la Defensa del Páramo de Santurbán y otros comités de bebeduría ambientales. He tenido la gran alegría de contar con mi familia en esta ceremonia. De ustedes he aprendido el amor, la alegría y el trabajo responsable. Tuve la sorpresa de tener a las compañeras de la Corporación Colectivo de Abogados, Luis Carlos Pérez, de quien es. Tal vez no ha aprendido nada, pero me han acompañado en este proceso por aprender y por transformar mucho este país. Yo lo decía ayer en unas pequeñas palabras, gratitud es una de las virtudes que es bueno tener en exceso. Muchísimas gracias a quienes trabajaron y pensaron en esta iniciativa. Muchísimas gracias a quienes se vincularon en su organización, ejecución y desarrollo. Muchísimas gracias a las personas que conocieron nuestro trabajo y que nos postularon a este premio. Muchísimas gracias al jurado porque la decisión, honestamente, debió ser muy complicada. Hay en los postulados personas absolutamente valiosas para este país. Fue un honor hacer parte del grupo de postulados. Mil gracias a todos ustedes, a los presentes y a quienes están en ese televisor, en este país. Todos sabemos que hay cosas que están muy mal. Pero hoy, ojalá el país reconozca que hay personas que están tratando de construir un país mejor. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todas y todos. En especial, buenos días a todas y todos los defensoras, los defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan en las regiones, pero en especial a todas las asociaciones de víctimas que están en cada uno de los rincones de nuestro país. Mis agradecimientos a los organizadores de este reconocimiento. El colectivo de abogado José Alvear Restrepo fue fundado hace casi 35 años. En un momento histórico donde las guarniciones militares eran no sólo centros de reclusión, sino también centros de tortura. Los presos políticos eran investigados y juzgados por los militares. El comandante de brigada o de unidad táctica conservaba la doble función de superior jerárquico y juez, como hoy se quiere reimplantar con el fuero penal militar. Para esa época, el país se encontraba en permanente estado de sitio. La doctrina de seguridad nacional y del enemigo interno estaba en pleno vigor. Es decir, lo que hoy se conoce con el nombre de guerra jurídica. ¿Qué supuestamente hacemos los jueces y los abogados de nuestro país? Como norma rectora penal, regía el Estatuto de Seguridad del Gobierno Turbayayala, que conculcaba las mínimas libertades y derechos fundamentales de todas las personas, como hoy se conoce como seguridad democrática. Defendíamos tanto a presos y perseguidos políticos. Aquí hay una persona nominada, doña Tila Uribe. Como a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. O Mayra Montoya, desaparecida en Barranquilla en 1977. Los rehenes ejecutados, torturados y desaparecidos del Palacio de Justicia en 1985. Luego sigue una cantidad de víctimas. El exterminio de la Unión Patriótica, entre ellas, el alcalde de Sabana de Torres, Álvaro Garcés Parra, el senador Manuel Cepeda Vargas. Investigadores, jueces y operadores de justicia de la masacre de La Rochela. A campesinos y pobladores de la masacre de Mapiripán. A comunidades indígenas, huihuas, cancuamo y el pueblo naza. A comunidades afrodescendientes, junto con otra de las organizaciones nominadas. La Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, en el caso de la comunidad de Jigua, Miando y Curvarado. Periodistas como Jaime Garzón. Sindicalistas como Wilson Rojas. Borja. Sinal Trainal. Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, como el caso del DAS, que afecta no sólo a los defensoras y defensoras, sino a magistrados de las altas cortes, a miembros de partidos políticos, tanto de oposición como los que integran la unidad nacional. A miembros de movimientos y partidos políticos, Gloria Gaitán y PIDAD Córdoba. Gracias al Fondo Social de Víctimas del Cajar, que se alimenta con un modesto porcentaje de las indemnizaciones que el Estado debe pagar a las víctimas, es hoy posible seguirlas, asesorándolas y apoyándolas, en especial a las que no tienen cómo pagar los servicios de un abogado. La cuenta de cobro, por el trabajo que realizamos en estos 35 años, nos la pasa el Estado a través de ataques, hostigamientos, amenazas y seguimientos ilegales. Como la muñeca ensangrentada enviada a la casa de una de nuestras colegas, Soraya Gutiérrez. Los exilios a los que hemos sido obligados, varios de sus integrantes, los viajes temporales al exterior para proteger nuestras vidas. Como en basquetbol, entramos y salimos del país para proteger nuestra integridad. Eduardo Humana Mendoza, uno de nuestros fundadores, fue asesinado y todavía hoy no hay sanción para los responsables de este crimen. Pero, a pesar de lo anterior, hemos persistido en nuestra labor, porque estamos convencidos de que lo que hacemos es construir democracia y paz. El Cajar ha participado en procesos de desmovilización, en procesos de paz, en el eje jurídico, representando a quienes se reintegran a la vida civil, como en el caso del M-19, el EPL y la corriente de renovación socialista. Con nuestro actuar, ayudamos a hacer efectiva la promesa de la Constitución Política de Colombia de 1991, en defensa de la misma, construyendo con nuestros aportes en la defensa y promoción de los derechos humanos, que no son una cuestión de imágenes, sino de realidades frente y dentro de un Estado social de derechos. Somos parte del movimiento de derechos humanos, caminamos de la misma mano con muchas otras organizaciones de derechos humanos que hoy nos acompañan y movimientos sociales que ya vimos en los vídeos, que buscan consolidar la democracia en Colombia. Agradecemos este reconocimiento que significa este premio. Lo apreciamos y lo compartimos con todas y todos ustedes, que también han entregado sus esfuerzos para mejorar nuestro país. Hoy, nuevamente aparece la promesa de paz. Saludamos esta oportunidad histórica, a la vez que seguiremos insistiendo en que la paz solamente se alcanza y se mantiene con el respeto pleno de los derechos humanos y asegurando el Estado de Derecho. Este reconocimiento nos llena de ánimo y fortaleza para seguir en nuestro empeño de trabajar en favor de las víctimas. Estamos orgullosos de lo que hacemos, ayudando a construir un país democrático, garantista de los derechos humanos y libertades fundamentales de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente a las ganadoras y ganadoras de este Premio Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en Colombia 2012. Y para ambientar este espacio nos acompañan en el día de hoy el Quinteto de Maderas de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, conformado por los maestros Cristian Guerrero en la flauta, Orlin Petrov en el oboe, Héctor Pinzón en el clarinete, Pedro Salcedo en el fagot y Jorge Mejía en el corno. Ellos se unen a esta celebración interpretando un programa muy variado de diferentes épocas y de compositores de distintas partes del mundo, que incluye danzas húngaras, un bolero, una contradanza, un tango y las piezas del repertorio clásico tradicional. Queremos agradecer a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, al Canal Capital Televisión Más Humana y en particular a su director, señor Holman Morris, por su apoyo a la valiosa labor de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia y por la transmisión en directo de esta ceremonia de entrega. Igualmente queremos saludar la presencia de los funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de nuestros amigos y funcionarios de la Defensoría del Pueblo, de nuestra amiga Gloria Flores y de todos y todas ustedes. Luego de la interpretación de la orquesta... ¡Gracias!